Esta mamá está decorando aquí de niña y de niño porque no sabemos qué va a hacer Ya tiene el primer chupón mi hijo Muy elegante, para todos los que quieran, es muy elegante ¿Aló? ¿Aló? Linduras terminé de decorar este pequeño espacio que después verán en un video Lo decoré de rosa y azul porque pues no sabemos si es niño o niña ¿Les gusta? A mí sí, me gustó mucho A mí sí, me gustó mucho